¿En dónde estoy? En el Teatro Solís, porque hoy se estrena Madama Butterfly, y estoy acá con el director de esta obra, Martín García, y quien ya le voy a dar los muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buen día, un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿con qué expectativa? Porque en unas horitas ya se va a estrenar acá, en el Teatro Solís, nada más y nada menos, esta obra. Bueno, con mucha expectativa. Venimos preparándonos ya desde hace un buen tiempo para esta producción, que es muy grande, es muy vistosa, pero por sobre todo es una música increíble, es uno de los grandes títulos de ópera de todos los tiempos, sin duda que uno de los más grandes títulos del siglo XX, y poder, desde la dirección de la Orquesta Filarmónica, bueno, participar y ser parte de este espectáculo realmente es un privilegio. ¿Cómo surge la iniciativa para traer esta obra a Uruguay? Bueno, el año pasado la temporada lírica venía con la inercia de la pandemia, digamos, porque se programa por lo menos de un año para el otro, y en el momento que se programó se tuvieron en cuenta ciertas limitantes de duración, etc. Entonces no hubo una oportunidad para programar con tiempo un gran título. Ya pensando en el 2023, pensamos que una ópera de grandes dimensiones, con una gran orquesta, con un elenco grande, un espectáculo con una duración importante, valía la pena. Y bueno, en este caso estamos presentando nuevamente este título que, tanto los que frecuentan el género, como las personas que llegan por primera vez a ver una ópera, que se acercan, lo encuentran fascinante. Porque realmente la música es, digamos, de una seducción increíble. Los sonidos, la manera en que está orquestado, escrito para la orquesta, es maravilloso. Estamos trabajando con un elenco realmente muy bueno. Hay una producción que viene del teatro de Maribor, y con una escenografía que estamos viendo nosotros, y con unas proyecciones y una iluminación realmente increíble. Es un espectáculo, además de ser una maravilla para los oídos, lo es también para la vista. Por lo que contás, la puesta en escena es maravillosa. ¿Cuánta gente aproximadamente hay en escena? Bueno, entre el coro y los cantantes, que es un reparto grande, llega a haber unas 30, 40 personas en escena, pero además tenemos la orquesta filarmónica en el foso, y hay mucha gente trabajando detrás de escena para hacer esto posible. Es una producción enorme. Y es una producción que le da sentido a este teatro, porque este es un teatro de ópera, tiene su foso, tiene la forma de herradura de los teatros de ópera italiana. Y antes que nada, antes de ser una gran producción visual, es una partitura maravillosa, es una música que realmente, desde lo sonoro, cuenta una historia dramática, terrible, pero con personajes que no son solo personajes, son personas. Uno ve la dimensión humana de cada uno de ellos a través de lo que la música nos da. ¿Qué días y en qué horario se puede ver? Se puede ver hoy viernes, este domingo, y luego el martes a las 20 horas acá en el teatro. Muchísimas gracias y que sea un éxito. Un placer, muchas gracias. Bueno, ahí queda hecha entonces la invitación para todos los que quieran venir al Teatro Solís. Cerramos desde acá. Impecable, Nadia. Buen fin de... Muchas gracias. Buen fin de... Tremenda propuesta en el teatro. Totalmente. Tremenda propuesta en el teatro.